No se les hace muy rápida, ¿ahí está bien? Te dice que se escuchamos, ¿no? ¿Cómo se oye? No sé si ven, compa, dígale un besito a las morras. Presentándoles al saxofonero, soltero, el vato, y buscando novia. Y dice, no, no, dígase. Entonces, las gracias a mi compa Iván va a abordarnos un poquito de Midnight Moon, ¿cómo se llama? El Moonshine. Ni sé, compadre, ¿qué tiene ahí adentro? Mira, fresas con crema. ¡Otro! ¡Vámonos! Es un cuento de... Blank, ¿tardaza? ¿Cómo están? Vamos al Facebook del YouTube. Aquí estamos aquí el compa Audín, el compa Muñe, el compa Tucán, el ingeniero Iván, y el chumpre primero llega, vamos. Estamos echando aquí ganas. Para grabar esta rolita. ¿Cómo se llama la rola, compadre? Hablemos. Hablemos, se llama la canción, ok. ¡Uh! ¡Saludos, saludos! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos a Altuca! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí preparándonos la raza. Saludazos a la raza de... ya de Dallas, de Asti, de... 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 de dónde, muñe? Del ranchocho ahí, polvoso. Eh, a la raza de Baxinima, de Cautemo, Chihuahua. Ahora, ¿de dónde? ¿Dónde? ¡Audín! ¿De dónde eres, cabrón? ¡Namiquipa! ¡Namiquipa! La raza de Namiquipa, de saludazos. La raza de... de... de Santa Catarina, compadre, con esos vatos perronzotes, saludotes. Y habla récords, por la liviana aquí que tenemos al cien. Hijo de mi compadre, lo tiene, echarle ganas y... vamos a echarle todos los kilos, ¿no? Chaparro. ¡Así es! En 2016, echarle ganas y... estar pendiente a raza con el disco nuevo. Y... andamos con todo, raza. Se me hace que ya, ya, ya... en unos... en un mes, compadre. Ya lo acabamos después de dos, tres años. ¡Ah! En esta producción tenemos cinco cumbias, cinco corriditas, medio románticas, suaves, sexys y... mucha, mucha rola para bailar ahí con toda la raza que le gusta la cumbia modidota. ¡Yeah! Música Es necesario, amor, que platiquemos un segundo solamente para que no haya malas interpretaciones. Es necesario, amor, que me concedas un segundo tu atención y que sepas que estoy desesperado cuando no vienes, cuando no vienes. Amor, hace ya tiempo que no dices que me amas y a ti, ese detalle jamás se te pasaba. Por eso quiero, que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Música Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Y yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más hermoso que hay en mí Música 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 Música